bueno lo primero que vamos a tener en cuenta la versión que estamos manejando de este honor x7 es doble sin es decir que ustedes pueden instalar doble email como se dan cuenta en la caja acá email 1 e email 2 para poder instalar la doble sin car lo otro para tener en cuenta la memoria esta debe ser clase 10 tal cual como indica acá el número clase 10 estas son las diferentes llaves que se van a encontrar acá en la caja si no tienen una llave pueden utilizar un clic funciona de la misma manera y el tamaño de la sin car de este equipo o sea la sin normal micro y nano en este caso vamos a utilizar la sin nano la más pequeña tenga muy en cuenta estas esquinas o diagonales son importantes a la hora de la instalación vamos a utilizar cualquiera de estas llaves vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda es decir a este lado y como se dan cuenta vamos a enfocar un poco acá este no van a utilizar este orificio es este que está dentro de la bandeja deben de presionar de una manera consistente para que ella misma salga bueno conectar un poco de uñas pero una de las desventajas de eso es que tiene sin compartida que quiere decir esto que no puedo instalar las tres sin car se puede decir y la micro sd se va a tomar como referencia esa sin car si ven la diagonal que se está formando a este lado así me enfoco un poco acá mire esta diagonal y si voy a hacer la instalación de la primera pues muy bien pero no tengo espacio para instalar las sin que la sin 2 y la micro sd si vais a dar la sin 2 sería vamos a mirar como la diagonal acá para abajo una para arriba otra para abajo e ingresaría de esta manera si ustedes van a colocar esto las dos sin car con no tienen que apagar el equipo pero si van a colocar la micro sd ahí sí entonces voy a colocar esto acá mire es muy sencillo vamos a colocarlo tal cual de la misma manera como lo retiramos y ahí tenemos la opción de colocarlo sin ningún tipo de problema muy fácil lo